Presenta este espacio siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Para nuestra provincia de Córdoba vamos a tener un ambiente totalmente diferente de lo que fue la primera quincena del mes de marzo. A partir de esta segunda quincena tendremos tormentos y chaparrones de varia intensidad, perturbación a niveles medio de la atmósfera, generación de humedad e inestabilidad, tormentas del sector de la sierra con algunos eventos extraordinarios, viento del este rotando al sudeste y temperatura en descenso, los registros térmicos de las últimas semanas del mes de febrero y la primera semana del mes de marzo, las características son totalmente diferentes. Mínima entre 13, 15 y 17 grados y máxima entre los 25, 27 y 28 grados centígrados. A partir de esta segunda quincena la humedad y la inestabilidad se va a acrecentar principalmente sobre el centro oeste, centro norte y este provincial con acumulados entre 30, 40 y 50 milímetros. Gracias. 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 Gracias.